Amigos de YouTube, hoy les voy a dar contraseñas de Mundo Oturro, ¿bien? Capaz, 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 que a algunos no les funcione, pero intenten, ¿bien? Porque capaz que hay unos que sirven, bueno, les digo, nombre, Tobiex18, anoten, contraseña 123456789, nombre, Cacasa39, contraseña Hotmail, parenos aún, Hotmail con H, contra Hotmail, anoten bien, bueno, nombre, Uriel0000, Uriel, nombre, contraseña, Uriel0000, con cuatro ceros. Nombre, Martu12331233, contraseña, Martu12331223, Nombre, Isa el rey, capo, miren, Isa el rey, capo, pero capo lo escriben con cata, porque es así como dice, contraseña, Isa el rey, todo junto, ¿bien? El nombre y la contraseña, nombre, Agus2011, contraseña Agustín. Bueno, eso fue todo por hoy, ah, no, esperen, hay más, paren, 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 hay más, déjenme ver, acá. Otro, a ver. Bueno, nombre, Gonza, ah, no, esperen, paren, pro Gonza, pro, Pro Gonza, pero pro separado, pro y Gonza separados. Contraseña xd, xd, xd Nombre Esa es la música que puse Vale Nombre Nombre Shhh Nombre Yoe Con y y con h Y-H-O-E Yoe Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bien La otra Jessy Con y 0, 2 Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nombre Nombre Conjur Con j Contraseña 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 3, 3, 3, 5, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 5, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 5, 2, 8, 4, 1 Álex Nombre Diversión Diversión 6 Contraseña Contraseña Arias 10 Otra 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 Nombre Sal 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 I Man Sal Iman 1 Separado Excepto Contraseña Contraseña El Gordi El Gordi 1 El Gordi 1 El Gordi 122 Ah, no, perdón Es El Gordi 222 222 222 Nombre Da Da Ah, pará Dasha Dashan A Angelina Contraseña Dashan Dashana Nombre Con Y Dash Dash En el nombre Bueno, el nombre Pinchufa Contraseña 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Y 9 Bueno A ver Otra Déjenme ver Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Un beso Muah